Me estoy acostumbrando a ti de tal manera que cada instante piense en ti aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti día tras día yo que ante tan distinto fui quien lo diría Me estoy acostumbrando a ser como tú eres yo que hasta bien acostumbré caí en tus redes Me estoy acostumbrando a oír con tus oídos agarré con tu mirada y amarré con tu sentido Por favor, por favor ya no sé quién soy Por favor, por favor Pudí enloquecer si te dejara el sol Me estoy acostumbrando a ti de tal manera que todo el año para mí es primavera Me estoy acostumbrando a ver por tu ventana el mismo y tío amanecer cada mañana Me estoy acostumbrando a ti, no me arrepiento los dos logramos entre sí un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar siempre contigo que cuando no te tengo mi cuerpo está vacío Por favor, por favor Por favor, por favor Ya no sé quién soy Por favor, por favor Pudí enloquecer si te dejara el sol Por favor, por favor Por favor, por favor Pudí enloquecer si te dejara el sol Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor